¿Qué onda jóvenes pvperos? ¿Cómo están? Yo soy Raxo y vengo trayendo un video más al canal donde vamos a estarle mandando un saludo a nuestro buen amigo y hermano Arquija PPTV el cual nos regala esta victoria grande, eres grande crack, te lo agradecemos un montón y vamos a estar viendo ahora sí los combates donde vamos a estar llevando una estrategia doble dragón la cual es altamente recomendable gente, se vio mucho, según el orden cada quien lo manejaba a su manera, Raxito lo manejó de esta manera y fueron la mayor cantidad de combates que se utilizó este team así es Raxito estuvo contemplando pero el que iba de cajón y era seguro era este equipo gente que me dio bastantes resultados, más de 150 puntos en GBL gente, no es nada despreciable así que te invito a que te suscribas al canal y te dejes un buen like gente, eso me ayuda un montón más del 80% de los que están viendo estos videos no están suscritos y eso me ayudaría para llegar a más gente y vamos a estar viendo lo que viene siendo el posible desenlace de la Copa Fantasía en Liga Super gente ya se nos va y con esto queremos cerrar con marcha de oro y mostrarles el equipo con el cual estuvimos ahí tanqueando en lo que viene siendo los niveles de 2600, 2720 ahí estuvimos en ese rango con este equipo gente y después de haber estado batallando en 2500 pues salir así de una manera este fugaz gente porque pues literal este teníamos que estar ahí atentos a que no nos pudieran llegar a bajar gente y créanmelo, 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 es funcionable este team a su vez gente dime tú que opinas de esta estrategia, la sientes muy monótona, muy aburrida te voy a estar leyendo en los comentarios y mientras que vemos caer a Winsicott también vamos a invitarte a que me comentes que te pareció a ti, dame tu opinión de la Copa Fantasía y que tan preparado vas para el próximo evento de Pokémon GO el cual gente va a estar muy interesante y deben de poner mucha atención por el hecho que no se va a tratar de capturar Pokémon se va a tratar de pelear contra Pokémon específicamente los que vienen ahí en las infografías la cual voy a estar dejando en lo que viene siendo una publicación en YouTube para que estén atentos y sepan de qué va a tratar el próximo evento de Pokémon GO gente así que estate atento a las redes sociales de Raxito y pues ahí dejarles un like gente para que llegue a más personas vamos a estar viendo el combate donde vamos a estar escudando residuos aquí lo que pasa gente siempre estén atentos y sepan en cuántos básicos llegan los cargados los Pokémon porque créeme si no pasan estas cosas nos tragamos el sofocazo porque gastamos malamente un escudo aquí aventamos arenas cachondas, arenas ardientes las cuales van a hacer el daño que tienen que hacer vamos a estar conectando un Garrito Dragón antes de irnos ya lo dejamos a menos de mitad de vida esto lo sabe el rival entramos con lo que viene siendo el huevito azul vamos a estarnos tanqueando lo que viene siendo la suma reveal del rival y vamos a tener que dejar pasar cargados es verdad no me incomoda no pasa absolutamente nada gente y también vamos a estar dando y no consejos a carantoñazos carantoña por aquí, carantoña por allá vamos a estar este en lo que les digo es muy tardados los mirros de los Pokestanques pero que le hacemos gente de esto trata GBL de poder conseguir puntitos no importando las formas ni las maneras vamos a estar viendo lo que viene siendo el Magneson el cual lo vamos a encerrar con lo que viene siendo nuestro querido y Armado Turtonator el cual va a estar este nos obligó a sacar el escudo es verdad no esperábamos disparos espejos para que les miento y a su vez dime tú dime tú que opinas que sientes que te anima Turtonator tú lo tienes o cuéntame de cuánto lo tenías de ahí porque pues de repente llega a pasar eso de que no estamos preparados para lo que viene siendo una temática y en uno de los consejos que dejé desde el año pasado si no me equivoco es siempre tiene a la mano posibles Pokémon lo que tú nunca sabes cuando Niantic se le va a ocurrir una temática en la cual específicamente este Pokémon vaya a funcionar o este cambio de temporadas habituales en GBL puede haber beneficiado algún Pokémon ya repito ya lo vimos con Dude Ball el cual no era nadie y de repente se volvió muy utilizable o en esta Copa Fantasía donde estamos viendo Turtonator gente que no se ve que no se ve en otras temáticas a su vez Flygon que estaba olvidadísimo gente muy olvidado y volvió a renacer así que siempre como tip y como consejo siempre atente a lo mejor no al perfecto IV pero si algo aceptable para poder estar preparados ante cualquier cosa así que pues bueno gente ya se lo saben de memoria ya saben que tienen que hacer así que por ese dato déjame un buen like no se crean vamos a estar viendo lo que viene siendo el combate contra Submarill vamos a estar recibiendo vamos a escudar mejor dicho ese cara Antoña no pasa absolutamente nada aquí buscamos el baiteo vamos a baitear al rival aventamos Pulso Dragón sacamos el último escudo y le sacamos dos básicos el rival va a estar lanzando su cargado no pasa nada lo vamos a estar tanqueando como quiera cara Antoña no me afecta vamos a llegar a casi dos este cargados más aquí aventamos lo que viene siendo nuestro sofoco el cual no va a sacudir al rival todavía hoy este lo jugó perfecto nosotros nos vemos derribados por nuestro querido este Skavalier de parte del rival y vamos a estar enfrentando a Flygon contra lo que viene siendo ese querido Skavalier el cual vamos a estar le aventando un arenas ardientes hasta el excelente conectamos el daño está tocadísimo ese este Skavalier el cual a básico se lo lleva nuestro huevito azul a Submarill y nos llevamos una victoria más gente vamos a pasar al siguiente combate donde vamos a estar viendo Tortorinator hace el cambio inmediatamente lo que viene siendo ese Sandlash a Lola que también se dejó de ver gente al principio estaba muy habitual en la copa fantasía y de repente de buenas a primeras desapareció vamos a ver otro Sandlash a Lola que desapareció con que entra el rival entra con Tortorinator no pasa absolutamente nada vamos a aventar lo que viene siendo un pulso dragón sacamos el último escudo y vamos a desearle lo mejor al combate vamos a estar recibiendo lo que viene siendo un pulso dragón el cual todavía nos derribó gente y entramos con lo que viene siendo Flygon Flygon que se vio beneficiado gente con lo que viene siendo estas arenas ardientes y esta temática porque estábamos olvidando bastante a este muchachón el cual va a estar aventando arenas ardientes que va a ser toda la vida de ese Tortorinator entre lo que viene siendo Winsicott el cual vamos a estarlo recetando con otro arenas ardientes así es la forma así es la manera vamos a conectar no pasa nada le bajamos el ataque le hacemos un catch el cual aquí pues aquí está debatible gente no debemos haber hecho eso ustedes no lo hagan llévenselo así tal cual porque le estamos dando una pequeña probabilidad de que pueda tirarnos a nuestro querido y amado este Flygon el cual vamos a estar viendo lo que viene siendo un Karantoña más de parte de nuestro Sumarri el cual lo vamos a cargar hasta el excelente quitamos el último escudo y vamos a ver que nos toca enfrentar que es ni más ni menos que a Winsicott contra nuestro querido y amado amado Flygon el cual vamos a estar aventando lo que viene siendo un arenas ardientes que con esto va a ser más que suficiente para derribar a Winsicott y nos llevamos la victoria gente y este es el equipo estas fueron las narraciones y estas fueron las manos que fueron realizadas en el video y los combates yo soy Rexo gente y nos vemos hasta la próxima chao 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 chao